vamos pasando por el mercado ok amigos vamos pasando aquí por el mercado central de Jalapa este nos vamos allá porque pues nos salió un paracito ahí entonces vamos a irnos allá nomás le grabamos ahí el pequeño recorrido del parque vamos al parque ahorita vamos aquí por el mercado central donde venden todo como cualquier otro mercado ya saben que aquí los mercados de guate todos son iguales parecidos pero este está grande este es un mercado grande ahí habían cables para el carro es en ti ah no este es bastante pero aquí la gente hay algunos que ya no usan la mascarilla otros que sí allá desde siempre la mayoría casi no usan pero si había paso verdad por este lado si más que la gente no deja pero bueno mercado contabler no ay fue un viaje bastante bonito disfrutamos mucho hicimos un pequeño recorrido por las calles de Jalapa más que todas las calles principales porque visitamos el parque y pues en este momento vamos pasando por el mercado central Jalapa tiene muchas artesanías también ay venden coyol miren tío jil ahí hay coyoles miren o no son coyoles bien va coyoles aquí ¿dónde? ahí están ay pero en chiquimula ven ¿no son coyoles? ay no con el aire libre cuidado con el señor ahí del poncho ay muchachas sí quiero mi novio guante de pelo 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 pero tres pelitos bueno sabe que otra también la gente acá mire esas cosas que están pesando ahí en esa pesa puras papas que las recién las sacan de la tierra mmm ah sí pues están todavía con tierritas ajá ok aquí les revalo cuidado criatura aquí es un caos todo esto es un caos así que pues ya dejamos jalapa en unos minutos y nos dirigimos a chiquimula nuestra tierra natal nuestra bella perla de oriente contenta de haber venido a jalapa la verdad es que solo había pasado por acá no había venido y como hoy que hasta me fui a comprar mis tazas de barro mis platitos para tomar la sopa de pollo entonces hoy sí hoy sí vine a conocer jalapa muy hermoso una experiencia increíble no sé qué le pareció a Yuli muy bonito todo divertido el día bien calidad y aquí me gustó la pasamos bien ahí había unas tazas también ajá ya ve y ahí dice hay unos tazonotas lástima que no se puede ay pero yo compré compré saleritos compré soperas la vajilla compré el café ajá la vajilla compré te compró la vela y ají vamos a ver qué le pareció el viaje la verdad que está bonito la verdad que a mí todos los pueblos de 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 nuestro querida guatemala me gustan cada pueblo tiene lo tiene lo suyo son muy bonitos siempre pase señor pase señor echenme echenme a mí la culpa aquí tiene cuidado para manejar muchas personas se cruzan así de la nada No, no mirad esa. Es zapote. Acá es muy famoso ese mango. ¿Qué mango es? Es de esos. Muy dulces, bien ricos. Son buenos. Bueno, pasando por la zona 2 de Jalapa. Según nos dice ahí la señora Siri. Son lados de Jalapa. Adiós Wendy. Estaba hasta abajo y nosotros buscamos eso. La verdad es que no pudimos comer Wendy's. No, podíamos comernos una Wendy's. No. No llegó. Solo en la capital. Pero ya no llegó. Debería haber Wendy's. Ni allá en Zacapa. No, tampoco. No hay. ¿En serio? No lo creo. La verdad. Yo no sé por qué en Chiqui no hay Wendy's. Los gauchitos tampoco hay en Chiqui. Los pusieron pero no los pusieron. Los pusieron, no los pusieron y se fueron para San José. ¿Ah? Ajá. Hay cosas que no funcionan. Yo no sé por qué. Porque aquella comida de China no funcionó. ¿Cuál comida de China? Aquella comida china que pudieron perder. No, no. ¿Cinito Velas? Ah. Ahí está todo. Ahí está todo allá. Se quitaron por el cajón. Ahí. El cajón. Ajá. Ajá. Ahí está. Llega Adeli ahora. Plaza Guadalupe. San Pedro, McDonald's y Burger. Que no se van de ahí. Gira a la derecha. En la avenida Chiquilapa. Zona 5. Esos no se van de ahí. San Pedro Pinula. Centro. ¿Y allí? ¿Por dónde se va a ir? Por donde mismo. Oh. Pensé que por San Luis. Wanshee. Comida China. Comida China. Comida China. China Guerrera. Oh, oh, oh. Es nuestra serie favorita. Todavía sale. Debe ser Juana. China Guerrera. Hércules. 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 ¿Por aquí pasamos? No, ¿verdad? No sabes. Yo ni me acuerdo. Ya todo va a ser enredados. Y así me acuerdo. No te veré. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¿Por qué vamos por la izquierda? Aria de pinchazo. Jalapa. Jalapa. Bonito, Jalapa. Seguro. ¿Estamos grabando a pasarte a la salida? Sí. Ya, de Jalapa. Parece a Téia House. ¿Es fijá? Téia House. Téia House. Debe ser bueno. Altarbon. Téia House. Nuestras carnes es nuestro secreto. Lo que no hemos probado allá en Chiqui es aquel restaurante que está allá por la costa Ajo. Está bueno ese. Usted dice que es de Salvador, de Norte, de Norte. No, no hemos ido a probar que allí viene comida salvadoreña. Guanacos y chapines. Se venden comida salvadoreña. Según tienen una torta que está bien buena. Según me dijeron a mí. Que dice que sí está bien buena una torta. Que venden ahí. Una torta. No sé cuál. Mira a la derecha. Si no le llevamos panito a Brusito. Es que aquí va el recuerdo de jalar. ¿Qué vas a ver? Llegamos al puente. ¿El puente viejo? No. ¿No es? Bien, ¿verdad? El puente de los esclavos. Ahí dice pues puente chilipita. El puente chilipa. ¡Chipilapa! 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 ¡Chilipapa! ¡Chipilapa! Como puedes sonar con viejitos porque no logran leerlos. No, ya es. No, ya es. ¿Ves? Ya es. Ya es. Pero mire, tiene encerrada la entrada ahí por el puente. En el plano ya no debe estar en el puente. No estaba en buen estado. Ya está podrido. Jesús es la luz del mundo. Rento esta propiedad para la institución. Bueno amigos. Ok. Nos dejamos aquí con este pequeño recorrido que hicimos aquí en Jalapa. No, no. No logramos. Exacto. No logramos grabar. Mucho. Al menos lo que se logró grabar esperamos y que sea de su agrado. Y gracias por habernos acompañado en esta serie de videos. Acá en Jalapa. Enviamos un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de los canales ChiquimulenHD. Y yo soy Tío Gil. Hola. Los videos están bien buenos. Así que síganos compartiendo. Síganos en todas las redes sociales. Como en Tik Tok, en Instagram. No, no tienen Instagram. ChiquimulenHD en Facebook. Y... Síganos por todas las redes sociales. Estaremos muy agradecidos con ustedes de que nos apoyen de esa forma. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Y gracias por habernos acompañado en este recorrido. Dejamos aquí a mi tío despidiéndose también. Y luego a Yuli. Sí. Bueno, así que... Me ha descuesto la... Me acabo de la ver ahí. Y decidiéndose. Ah... Adiós, Peritón. Adiós. Nos despedimos. Así que... Esto fue el recorrido en Xalapa. Nos vemos hasta en un próximo video. Bendiciones para todos. Adiós. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete y comparte. Gustavo se despidió. A Yuli no se despidió. Jajaja.